Locos por Táchira Podcast es presentado a nombre de Pastelitos Scarlett Colegio Sandísima Trinidad, un lugar para crecer Música 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 que definirá muchas cosas en la campaña del Deportivo Tachira yo creo que para todos en el equipo para la directiva, para los jugadores está claro que este equipo se armó para competir en competencias internacionales ya sean libertadores creo que ese fue el objetivo principal veremos si le da el equipo para pasar pero creo que hoy el equipo se va encaminando a por lo menos lograr un cupo a copa sudamericana pero primero y antes ese partido tiene el encuentro frente a Portuguesa que es el tema en el que nos centraremos en el episodio de hoy en esta edición de Locos por Tachira sin más presento a mis compañeros que profundizarán la información con respecto a ese partido ¿Qué tal Moisés? ¿Cómo estás? Hola Eric Hola José, ¿Cómo están? Bueno va a ser un partido complicado un partido versus Portuguesa un rival que defiende que defiende muy bien es un equipo sólido atrás un equipo que que juega eso a defender juega el contraataque tiene jugadores rápidos y yo creo que eso es lo que buscarán sabiendo que es lo que más se le ha complicado a Tachira los últimos partidos se ha visto contra contra Guayra contra Zamora en Pueblo Nuevo y contra Metropolitanos el equipo sube cuando se le plantan bien atrás a defender al equipo le cuesta crear juego y le cuesta crear ocasiones entonces yo creo que esa es la fórmula que va a replicar el profe Alicañas para el partido del día de mañana Sí, ciertamente que Portuguesa es un equipo más que repite la fórmula del fútbol venezolano que es tener a unos cuantos jugadores veteranos y un núcleo muy joven de jugadores el caso de los Lucero en este equipo que en el momento que llegó a Paqui al equipo y toda la directiva de los Lucera le han dado campo a todos estos chamos que vienen de categorías menores equipos juveniles del estado portuguesa y hoy por hoy están jugando en primera viene un transitar complicado en el torneo del portuguesa porque viene rivales muy pero muy difíciles Brabó como Zamora como Metropolitanos y para hablar de portuguesa hay que decir que es un equipo que recibe muy pocos goles pero que también marca muy pocos goles por lo que se ha visto hasta este momento en el campeonato ¿qué tienes para decir don José? Muy buenas ¿no? Bueno ¿cómo están? Eric Moisés un partido muy interesante a mí realmente un partido que siempre me ha atraído el touch y la portuguesa me trae lindos recuerdos en el estadio entonces un partido muy importante y un partido importante también para lo que será el resurgir si quiere resurgir si trata de resurgir el amarillo y negro el equipo de portuguesa que vendrá según la información que se maneja con algunas bajas entonces será un partido interesante como lo decían un portuguesa que es muy equilibrado en defensa un equipo que se defiende muy bien un equipo que ataca poco yo creo que el técnico Payares también debe tomar en cuenta eso para plantear un partido de ataque de poblar las áreas de defensa y atacar con bastantes hombres arriba para tratar de romper esas líneas que forma portuguesa para para defenderse y además con las promociones que pronto ampliaremos que planteó el equipo para que la gente vaya al estadio creo que podría ser un lindo viernes de fútbol si el tema es que como ya lo dices el partido es un viernes es un día laborable en una situación donde la ciudad ha estado un poco golpeada por temas de electricidad veremos qué capacidad tiene el equipo de convocar gente para un partido de fútbol porque hemos visto en el partido contra Melec y contra Palmeiras como locales Copa Libertadores que el equipo convoca mucho aunque los partidos hayan sido fatídicos para el equipo la gente se anima para los partidos de Copa ojalá que esto se siga dando en los partidos de Liga Fútbol con respecto a Táchera ya dejando de lado el análisis de Portuguesa se ventiló durante el día de ayer que de momento con Táchera no entrenan ni Mino Flores ni Pablo Camacho ni Edson Restrepo ni José Marruz es decir cuatro jugadores de la línea defensiva de Táchera si contamos a Mino Flores que viene siendo central del equipo entonces creo que será una tarea complicada para el profe Payarés armar una línea defensiva sin tus cuatro titulares porque en teoría esos son cuatro de los titulares o cuatro de los jugadores que han sumado más minutos por el Deportivo de Táchera en esa línea porque hablar de titulares hoy en Táchera con todo el proceso que lleva Payarés con las rotas ciertamente es difícil no sé qué opinas Moisés bueno como tú dices Eric va a ser en defensa en las líneas defensivas van a estar incompletas por así decirlo con esa ausencia de los jugadores que usualmente son titulares en el equipo y bueno vamos a ver en qué afecta eso al rendimiento del equipo en defensa y al juego del equipo como tal en el partido de hoy el partido de mañana perdón contra portuguesa será un partido donde posiblemente el propio Payarés no ponga sus piezas principales lo digo totalmente como especulación como unión no hay ningún tipo de información que va a declarar yo supongo que el propio Payarés va a hacer una rotación pensando lo que será el siguiente partido del martes contra el Independiente Petrolero y también sabiendo que a pesar de que el portuguesa es un rival que viene cuatro partidos invictos y es un rival que en los últimos cinco partidos ha recibido dos goles o sea que es un muy buen equipo en defensa es un equipo bastante compacto en defensa yo creo que el reto principal va a ser el día martes contra Independiente Petrolero en Pueblo Nuevo no sé qué opinen ustedes sí aunque no se puede bajar el ritmo en liga porque sería lapidario tenemos que entender también que en Copa se juega dinero un dinero muy importante para los objetivos del club entonces Tachir yo creo que centrará toda su fuerza su fuerza más potente versus Oriente Petrolero en el templo pero también creo que que se podrá que Tachira va a jugar con jugador igual a ver tiene jugadores buenos Tachira de suplentes en el caso de Robert Hernández que seguramente este viernes sea titular no es información es una suposición pero por lo que viene mostrando seguramente está jugadores como Jason Ramírez que también tiene buen juego Rafa Arase Edson Tortolero que vuelve a la convocatoria entonces tenemos buena buen equipo buena plantilla y yo creo que no va a afectar jugar con suplentes un partido igual tan importante como tenemos que es verso portuguesa si yo creo que la plantilla de Tachira de mitad de cancha para adelante es una plantilla sumamente larga y yo creo que el único titular indiscutible de la línea ofensiva o sea extremos volantes ofensivos y delanteros es Gerson Rolando Chacón sinceramente aunque no venga mostrando sus mejores partidos creo que es el único que creo que el cuerpo técnico toma como titular porque Richard Figueroa no ha sido un titular indiscutido hemos visto mucha rotación en el tema de los delanteros en un momento fue Tortolero después Tortolero se borra de las convocatorias del equipo vaya a saber por qué porque jamás sale un comunicado con respecto a ello y se ha visto cierta rotación con el tema de Simister de Raulio y Eder Faria yo creo que el problema en este caso será la línea defensiva porque ante la ausencia de cuatro jugadores que se están jugando allí en la línea defensiva tendrás que recurrir al banco de los suplentes o a los jugadores que no están habitualmente allí yo creo que el lateral derecho pues se cantará por Teto Hernández porque pues no tiene mucho más de dónde elegir creo que lo mismo con Gabriel Benítez por la izquierda en los centrales Quintero me imagino que será el central del equipo me queda la duda de quién podría ser el otro central porque Minino de por sí no podrá jugar por acumulación de tarjetas además tiene esta lesión de la que hablábamos de que no entrena con normalidad en el equipo habría que ver cuál sería la opción que buscará Payarés para darle el cambio al equipo veremos también si opta por una línea de tres no me sorprendería porque es un técnico que que está acostumbrado a hacer cambios de esquema incluso en medio de los partidos no me extrañaría que saliera con una línea de tres desde el desde el vamos Erick José bueno a mí una información que me llegó esta tarde que de supuestamente el equipo que trabajo el día de hoy con con el profe Payarés fue Diego Valdés y Christopher Barrell en el arco los dos se rotaron Teto Hernández Jesús Quintero Gabriel Benítez y Contreras como lateral izquierdo Benítez de central como ya ha jugado de central varias veces en Atlético Venezuela la línea de mediocampistas y eso Ronaldo Chacón Mauricio Cova Robert Garcés y Richard Figueroa y arriba Robert Hernández y Antonio Oribe a ver lo único que me sorprende pues es la presencia de de Contreras como lateral izquierdo claramente en respuesta a la baja de Marrufo y realmente también me sorprende que haya sido un equipo no haya sido un equipo alterno como yo pensaba pensando en el partido contra Independiente Petrolero aunque bueno también sabemos que el equipo no se encuentra en una buena situación en Liga lleva varios partidos seguidos sin ganar en el torneo local está en el séptimo lugar y yo creo que también pues el profe Payarés siente que tiene que arriesgarse ¿no? tiene que arriesgar para poder salir adelante en Liga Moisés y algo que hay que recalcar es que ya estamos en un punto del campeonato donde perder puntos puede ser peligroso ¿no? en esa búsqueda por el por estar entre los primeros cuatro lugares porque ya se van viendo las grietas ¿no? hoy Monagas está muy arriba después vienen varios competidores y Tachila la verdad es que no la tiene nada fácil jugando doble competencia porque hay equipos que están arriba en la tabla que realmente lucen muy bien el caso de Carabobo creo que nos sorprende a todos tiene equipos como Zamora como Metropolitanos como Caracas que pues seguro van a estar en esa pelea y creo que el cuerpo técnico se ha dado cuenta de eso ¿no? de que en este punto del campeonato no puedes regalar puntos no puedes dar más puntos y y creo que a esto pues el profe Payarés ¿no? me sorprende también como lo decía Moisés la inclusión de Iverson Contreras pero creo que es una respuesta clara a las bajas que ha tenido el equipo veremos que tan bien o que tan mal puede jugar Gabriel Benítez como como central creo que es un jugador que claramente no está en su mejor momento creo que su mejor momento fue en 2019 en Zulia y eso lo sabemos todos con Tachila ha tenido presentaciones buenas muy buenas malas regulares creo que es una incógnita la verdad el trabajo de Gabriel Benítez que podría tener en la saga central del equipo del Deportivo Tachila si no además Benítez es más de corte defensivo por su velocidad y por su y por lo que demuestra en el juego realmente es más de corte defensivo y creo que daría un aporte muy importante a lo que sería el juego de Tachila y lo que decía Eric sobre los puntajes recuerda que nuestra liga históricamente es una liga que no es muy estable muchas veces los equipos que empiezan arriba caen empezando la segunda ronda o ya en la segunda ronda por eso a pesar de que no se puede menospreciar lo que hacen ahorita los equipos siento que realmente cuando se va a ver la la verdadera tabla va a ser la segunda ronda así que creo que que debemos a ver debemos claro sumar siempre hay que sumar pero también hay que contar un poquito que que nuestra liga no es muy no es muy estable los equipos son muy estables y se puede y se puede jugar un poquito con eso si tienes tienes mucha razón disculpa por interrumpirte Erick hablando de lo que será el equipo también algo que no que no había dicho cuando cuando dije el once que entrenó payares quiero aclarar que realmente estoy muy de acuerdo con la inclusión de Robert Hernández en el once titular sabemos que es un jugador que ha tenido ciertas polémicas con el con el club en su pasado como jugador del Caracas Fútbol Club sabemos que es un jugador que no es muy querido por la hinchada por ese mismo pasado pero realmente es un jugador que entra y te cambia el partido así como hizo contra Metropolitano y me parece que que se viene mereciendo el puesto titular desde los últimos partidos y también bueno el payares tiene que buscar alternativas para la situación que que tiene el equipo ahora hablando de 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 otra cosa el el equipo en sus redes sociales anunció nuevas medidas para para lo de las entradas va a haber dos por uno van a entre ellas va a haber dos por uno o sea va aquel que compre entradas para el partido versus portuguesa también también podrá entrar al partido versus independiente petrolero esa es una de ellas realmente me parece una muy buena medida para fomentar la presencia de público en el estadio sabemos que el deportivo Táchira no ha tenido una presencia muy grande de aficionado de asistencia a Pueblo Nuevo durante estos partidos de Liga Fútbol los pocos partidos de Liga Fútbol que se han disputado en San Cristóbal y bueno la directiva tiene que hacer algo ya que muchos equipos de la Liga han optado por bajar el precio a sus el precio de sus entradas tal sea el caso de Zamora que ha tenido por lejos la asistencia media más alta en lo que va de Liga Fútbol y bueno yo creo que la directiva del Deportivo Táchira no se tiene que quedar atrás sabemos el potencial que tiene la afición del Deportivo Táchira y yo creo que estas medidas deberían seguir dándose para el estadio y bueno yo creo no sé qué opinen ustedes sí Moisés ciertamente además dos partidos que se jugarán entre semana en días laborables creo que a esto apuesta la la directiva del equipo a que la gente pueda ir al estadio pueda disfrutar un buen espectáculo y también se enamore del equipo porque hablabas en en un Twitter Space se hablaba en un Twitter Space que organizó la Liga hace días que hoy por la situación país la misma liga tiene que ir creando nuevos fanáticos de este deporte a nivel nacional constantemente creo que estas promociones estas maneras como el equipo incentiva a que la gente vaya al estadio es lo que logra que más gente se involucre con el equipo y pueda asistir al estadio creo que es acertado además viendo la situación del equipo actualmente que pues tenemos que ganar en Liga y tenemos que ganar en Copa porque la situación la amerita sí más bien nada más lindo el estadio con su afición el estadio coreando las canciones de la avalancha sur y es hermoso realmente cuando hay ambiente que claro se le hace sentir incluso Payaré ya ha sentido ese ambiente en contra pues el partido pasado de Copa pero realmente es un partido muy importante contar con el público y sí contar con la afición en el estadio eso le da un aliento muy importante para a los jugadores y al técnico y a todo todo el equipo y a todos los directivos para seguir trabajando por el equipo y los jugadores para ir y para marcar y para jugar de mejor manera bueno José Eric aquí tengo la información que publicó el deportivo en sus redes con la compra de la entrada para el juego de portuguesa podrás ingresar al de Copa Libertadores frente a Independiente Petrolero ya eso lo había dicho anteriormente los abonados de Copa Libertadores podrán ingresar al juego ante portuguesa es obligatorio presentar el carnet a partir de este partido va a haber venta online a partir de la página web del club se podrá hacer tanto por Paypal como por Binance como por transferencia bancaria y también ventas en línea por Whatsapp los precios de las de las entradas para el partido versus portuguesa será de 3 dólares norte sur central 5 dólares superior 8 dólares inferior 12 dólares y IP 15 dólares si bueno estas son las medidas que ha optado el equipo para tratar de llevar más gente al estadio ante dos partidos importantes como ya lo decíamos el de portuguesa y el de Copa Libertadores frente al Independiente Petrolero al actual campeón boliviano bueno creo que ya estamos cerrando por el capítulo de hoy no sé si José o Moisés quiere agregar algo más antes de terminar sí es para invitar a todos los que puedan ir al estadio que vayan que alienten al equipo y que sigan que el equipo realmente necesita el aliento de la hinchada en este tipo de partidos es cuando el equipo más necesita la gente y bueno todo aquel que pueda ir que tenga la posibilidad de ir le pedimos nuestra recomendación es que vaya al estadio y que aliente al equipo que realmente es muy importante tanto para el equipo como para la para la hinchada estos partidos que van a ser muy importantes para la experiencia del equipo en las dos competencias que tiene si no y reiterar el apoyo y el saludo a todas las personas porque están sufriendo por la la crisis la crisis de luz en el sol y del internet y después los diferentes servicios públicos que que fallan y pues realmente un saludo de apoyo y solidaridad a todos ellos y recordarle seguirnos en todas nuestras redes sociales bueno sin más el agradecimiento por honrarnos con su sintonía en el episodio de hoy y la invitación para el siguiente episodio para que nos acompañen en todo el análisis y noticias del deportivo Táchira por aquí por Locos por Táchira Podcast ¡Gracias!